El Gobierno de Pedro Sánchez asume que el acuerdo programático de la coalición con Unidas Podemos deberá adaptarse a las circunstancias actuales que deja la pandemia de coronavirus y tras escuchar a los empresarios. Así lo ha asegurado la portavoz del Ejecutivo tras el Consejo de Ministros. No es que se vaya a modificar, lo que he dicho es que se tiene que priorizar y por tanto adaptar a las exigencias y a las circunstancias del momento. Y esto significa que habrá que escoger de toda esa batería de medidas que no estaba con una cronología por año, aquellas que más contribuyen en este momento a la reconstrucción de nuestro país. Además el Ejecutivo ha aprobado el fondo por el que se abonará en septiembre a las comunidades autónomas los 2.000 millones de euros para educación. En este caso el 80% del importe se distribuye en función de la población de 0 a 16 años de cada comunidad, el 20% restante en el número de habitantes de 17 a 24 años. El Consejo de Ministros también ha aprobado en su reunión de este martes el reparto del fondo de 16.000 millones de euros entre las comunidades autónomas no reembolsables y compensará por su régimen forral al País Vasco y Navarra después de excluirlas en el último tramo de 5.000 millones y tratará así su compensación de manera bilateral a través de la Comisión Mixta.